Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nikom, les traigo acá una página de counters, eso de skins, es una página para abrir cajas y upgradear esos skins. Abrimos una caja, nos puede tocar una skin, cualquiera de estos. Me tocó una Roder Rush, Factory New, o sea, ganamos 23 dólares. Acá les voy a mostrar el upgrade, agarramos un skin, seleccionamos un skin de acá, al cual queremos upgradear, le damos a mejorar, y acá funciona perfectamente. También recordarles que está habiendo un evento ahora mismo para abrir estas cajas, así que usen código Nikom en los sorteos. Metí de nuevo un AK-47 Asimov. Básicamente, en resumen, depositando 5 dólares con el código Nikom, participan de estos 3 skins. Así que para la gente que esté interesada en participar, pueden hacerlo usando el código Nikom. Vienen acá arriba, ponen Nikom y hacen el depósito que quieran. Ya con el depósito mínimo de 5 dólares, ya pueden estar participando por los 3 skins. Así que, nada, muchas gracias por bancar, gente. No, 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 no. ¿Te abro las paredes anales con el chorizo quemado? Auto, auto, auto. Auto, auto. Auto con head. Auto con head, auto con head. Estoy coged, estoy coged, estoy coged y auto coged y estoy coged A todo coged Camina, camina, camina CT, CT dos, dos CT El de carro El de CT CT, CT CT, CT Claro Roberto, caché, caché Ah bueno Roberto Rompele el orto, te rompo toda la mierda con la p*** Tengo 20 amigo, había 3 largo Le pegue igual a uno, vamos a ir a tocar Se la bajó Roberto Una beca de un millón de años Rompele, estamos jugando de fondo Ese estaba en largo, está de más, uno más ¿Cómo pasa mentira eh? Estoy moqueando 2 CT, 2 CT, 2 CT Pero me toqueaste todo pelotudo Si pasa paranda eh Perdón, perdón Está pasando a fondo Rii, boludo Vale No, no, vamos a olerlo Viene el ma, viene el ma Viene el ma No mueras eh, bot Eh, amuren Me tiré, fan No, aranda, imbéciles ¿Te traes una? Ya, ya Cuidado CT de Rii también Si cayó, se puede estar volviendo aranda Asoma al contacto de Rii, vení Dale, tranqui, tranqui ¿Vale a suelte eh? Estoy escondido para mí No, que mierda deo No, que mierda deo Oh my god Ay no Eh gordo, estamos jugando una ronda Vos estás pidiendo una coca Como si fuese en un restaurante, boludo La coche de tu madre Una puta que te parió, man Una puta por favor Un pedido a coquita Pajero y un pato, boludo Me catáx Fue larga con ustedes boludo Desmoqueo CT, Vivaldo Moqueo CT Más de más Tiro flas arriba a la derecha Tengo flas rampas Tiro flas Están yendo ustedes Toma de ti Ah, tiene gapa Eh, tiran Uno más, uno más Ah, boludo Le que una panza luma ahí Me pasó yendo a correr Me pasó Me pasó ¿Tenés humo? Toma, boludo Toma, boludo Toma, boludo Toma, boludo Toma, boludo Ah, que bajona Abrió por side Y el Darfón tiene tiro Ah, siempre último este pete, boludo Ah Ah, tenés poco Eh, dale un sanguchito Dale un sanguchito Dale un sanguchito a Movic Fue la mierda, tuvieron el stream Bueno, vamos medio entonces, amigo No le diga cuando perdamos Vamos medio Pero solamente Tenés mal Tengo nuevos Ahí está No hay nada Les flasheo a esta para todos Y otra izquierda Hola que te peguen Flasheé una Flashe izquierda de otra Estás ahí Cuidado con ma Cuidado, matame Vamos jugando Está arriba Más ¡Ey! Están en coma Bajan cara Tres cara Para medio Bajan medio Pasaron medio para B Dos pasaron Dos pasaron Dos pasaron Dos pasaron Dos pasaron Sight, oscuro Oscuro no pasó Oscuro Verde Ahí va Verde, verde Porra en B Porra en B Porra en B Es B no, de ahí Me ve Ventana, ventana alrededor Se mandó Ahí lo mató Ay, amigo Pasó ya el buraco No, es guardar, amigo No, no, no Es matar cuando se van El sueño está siendo real Se me mandó por la puerta Mirá el este En 10 de vida, gorda Gorda en coma Tiene todo el pecho Están 30 de vida Nooo Ese juega en tu equipo, Roberto La puta que lo parió Me tiró Me tiró Me tiró Me tiró Me tiró Porra en B Porra en B Porra en B Porra en B Me tiró Me tiró No, igual No, igual Falió tirando Uno medio Dos medio Dos medio Dos medio Uno más Y uno más Uno medio De tu derecha, muero Me coman ¿Vamos ahora? Pongo una Cuidado millón Joder, detallamos los dos medio Horro, ahora siempre sale Ehhh Comprame Pero no es para ustedes Cuidado para atrás ¿Está bien? Murió Nice Corto nada, corto nada Corto nada Te agarro previno Fondo, fondo, fondo redominaron Saltando, corto Soltando, corto Soltando Corto sí Eh, van a carachar los fondos El de mío está ganando Maquearon ya Está ganando o lo mato Pasó, pasa rampa No lo veo el de mío Está ahí, eh Lo traigaste, lo traigaste Vamos por armada, amigos No podemos subir Está cara, 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 man Valdo, no hay nadie, amigo Están entrando, ah, pedazo de pelotudo Murió side Medio, medio Medio Medio, medio Medio uno Medio uno ¿Qué está rampa? Está más torta side El que está, mano Va, va, va Valdu Valdu, la puta que te parió No, igual Valdu siempre está fuera de la jugada Valdu, la puta que te paré ¿Qué estás haciendo? Hablá Estoy yendo oscuro Prataforma Pero Valdu, tipo, desmoquean largo todo Y vos ya escondido en B Amigo, pero sí, 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 sí O sea, estás en el otro punto del lado del mapa y no sé qué vas haciendo, boludo Pero, amigo, pero o sea, matamos medio Están desmoqueando largo y cruzando largo Vos en B sin tomar ninguna reacción No tomás ni B ni venís a agarrar medio, amigo No servís para nada No, 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 no No, 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 no Estaban, Toten Trocedo No, 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 no No, 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 no 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 ¿Voy a pelear? Tremendos barriles, vale, vale Tranga, tranga, estoy bien pija No estás en pija, vale Ahí me cierro de combat Terror, terror, lleno de mierda en el orto. C4 esquina, C4 después de largo. Yendo para esquina, yendo para esquina. Pasó uno, murió. Bueno, vi nada. Más, nada más. Vení, Baldu, vamos medio. Bien, Baldu. Vení, flasheá medio acá y abrámonos. Cuidado, amigo. Cuidado acá medio también. Medio, 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 medio cerca. Vení, Baldu, piqueado, boludo. Hubieron haber pasado side A. Guarda B, Baldu. Side A uno. Side A? Side A sí, sí, sí. Sabe que estoy respondiendo al tarro. Cara, cara. El otro cara. Guarda. Guarda o subió? Cascador de coma, cascador de coma. Subió más, subió más. Side. Peleale, eh. Corranlo, corranlo. Side, side, side. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Yo tengo a medio, traca. No, medio es mío, medio es mío. Yo lo miro, lo miro desde el carro. No les puede pasarme. Ok, desmoqueó B. Pasad más, pasad más, pasad más. Pasad más, pasad más. ¿Está atrás? Pasó side ya. Dos side, dos side. Uno caja única. Caja única y side. ¿Qué? Qué ridículo, carajo. El negro, el negro es asado. ¿Qué corto? Al izquierdo, peado. Al izquierdo, al negro. Al izquierdo, peado. Al izquierdo, peado. Al izquierdo en B, dándole. Cuidado que vayan B. Sonidos, sonidos. A fondo. Largo, largo. S4, largo. Murió uno. Con-out, correo. ¡Claro Roberto! ¡Claro Roberto! ¡Ay, Dios mío! ¡Como no lo maté! ¡Yeah! ¡Yee! ¡No se quemaron! ¡Están en ma! ¡Voy a pasar medio ahora! ¡Voy a pasar! ¡Flashe as! ¡Voy a side! ¡Flashe as! ¡Flashe as! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Linda, linda, linda! ¡Linda! ¡Volvimos! 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 ¡No amigo! ¡Moli y de todos para hacerles daño! ¡Y se mandan! ¡Volvimos! ¡Papi! ¡Mata! ¡Man con AP! ¡Se abrió! ¡Se abrió! El de cara me vio mas El de cara me vio caray Llego muy tarde Che no estoy en toda la ronda amigo, jugo el posca Ahí va, me esta buscando ahí Uno mas Para pre, fuera de largo Ahí muero Camine boludo, camina baldu ¿Querés abrir vos? Están moqueados, me dejaron medio Malicia Cuidado que se acerque auto Esperemos estos humos de mierda que tiraron amigo No tienen humo para side Esperemos estos dos humos y entremos Limpiame así y salve Limpiame así Limpiando side Tengo otro humo CT Tengo otro humo CT Yo tengo otro humo CT Tienes molly scrim lo unico Tienes molly scrim Tienes molly ma Tienes molly Tienes molly Tienes molly ¡Ajá tenemos otra parte! ¡Corremos B! ¡Apaga! ¡Tira! 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 ¡Tira che! ¡Apaga! ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Ah! ¡Molqueó! ¡El humo adelante! ¡Pull izquierda! ¡Pull izquierda! ¡Pull izquierda! ¡No lo limpie! ¡No lo limpie! Oh boludo, estoy todo laggeado, man ¿Qué carajo me pasó? ¿Qué onda galea? Gracias por el Prime, amigo ¡Ay guamio! ¿Ustedes vieron mi pantalla? No sé qué pasó, pero se me laggeó todo ¡Largo! ¡CT1! ¡Largo! ¡Largo! ¡CT negro! ¡Que no suban CT! ¡Ven 2 CT! ¡Ven 2 CT! ¡No tengo el de largo! ¡2 CT! ¡2 CT! ¡1 cuando suban! ¡Five el de largo! ¡1 fondo! ¡Se manda a fondo! ¡Se manda a fondo! ¡Rampa! ¡1 de ahí! ¡1 de 1! ¡Planta para! F*** 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 Estaba izquierda izquierda Uno mas, uno mas, lo flasheó otro creo Cuidado uno mas ¿Cuál es uno más que habilitó? ¿Mot CT? ¡Yo gané más! CT rotando, CT rotando Los dos, los dos, los dos, caray ¿Los dos ahí? Voy a dejar a la hora Sí, el lavador Yo lo mato Encaja, CT Linda, 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 linda Chiche, hermano Chiche, chiche Estoy jugando laggeado boludo, la puta que lo parió ¿Tienes pausa? No, no, no No, es que es como intermitente boludo Corte, sube y baja y me tira para atrás a veces No veo nada Dos fondos, dos fondos Dos fondos, dos fondos ¿Tenés flash? Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tengo uno, y el humo Tres, cuatro, cuatro, cuatro Tres, tres, cuatro Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, cuatro, cuatro Tres, tres Lurken 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 El fondo no está Al mago ー Moquearon dos fondos ustedes Poder salir medio, tiraron dos flashes esquina, vía de esquina Flasheó medio arriba Murió, murió B Pija, pija para las p*** Moronga de gaucho Pija celeste y blanca Soleada a la verga Hijo de p*** Permiso, eh, permiso porque subí el ánimo como loco Vamos arriba No, no, se quieren matar los rivales Si, si, salchicha Salchicha de campo Campo argentino Carne vacuna argentina Exportado para el mundo y para estos brasileros putos De m*** Pero como no se van a querer matar, amigo Iban ganando un mapa 12-5 12-5 iban Che, lo mando? Se lo empatamos y se lo ganamos no, Bertay Estoy para mandar uno más